Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a preparar bebidas con California Saborte Negro, que es una bebida carbonatada con CBD, o sea, cannabinoides. Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El uso en el consumo de estos productos no sirve para la salud. Se toma en el manejo, todo con medida. Estamos haciendo una colaboración con Paradise Roma Norte. Les voy a dejar su dirección para que pasen a visitar la tienda y les puedan contestar sus dudas acerca de los productos que venden con CBD. Nuestra primera vida va a ser una limonada feliz. Vamos a necesitar whisky, California té negro, limón amarillo y limón verde, y un pepino para decorar. En un vaso con hielos vamos a agregar jugo de limón. Un twizzle limón amarillo. Vamos a agarrar un pelador y pelar una pequeña parte de la cáscara. Sin rebanarse los dedos. La vamos a exprimir un poco para que suelte el aroma. Y por último el pepino. Vamos a agarrar el pelador y pelar la primera capa. La segunda se la vamos a colocar al vaso. Y voy a hacer otra capa. Agregamos un poco de whisky. Un poquito de sabor. Casi me lo acabo. Ya saben que a mí me gusta súper fuerte, pero a ustedes le pueden poner la cantidad que gusten. Y por último, pero no menos importante, agregamos el California sabor té negro. Si quieren pueden agitarlo un poco. Y listo, tenemos nuestra limonada feliz. Nuestra siguiente vida es un gin de moras 420. Vamos a necesitar ginebra, nuestro California té negro, un limón y moras. En un shaker vamos a agregar las moras. Jugo de un limón. Vamos a macerar, machacar, moler, como le quieran llamar. Agregamos hielo y ginebra. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. En un vaso con hielo vamos a agregar nuestra mezcla. Por último, agregamos nuestro California té negro. Y vamos a decorar con una brocheta de moras. Y listo, tenemos nuestro gin de moras 420. Nuestra última bebida es un mango sprit CBD. Vamos a necesitar vodka, nuestro California té negro, limón y mango. Primero vamos a colocar en nuestro shaker el mango. Solo vamos a necesitar una mitad. Exprimimos un limón. Vamos a macerar. Agregamos hielo y un poco de vodka. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Agregamos nuestra mezcla a un vaso con hielo con ayuda de un colador. Por último, agregamos nuestro California té negro. Y decoramos con una rodaja de limón. Este también lo puedes hacer en versión frappé. Y listo, tenemos nuestro mango sprit CBD. Y con esto terminamos nuestras vidas con California té negro. En la descripción les voy a dejar los datos de Paradise Roma Norte para que puedan disfrutar de esta delicia. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero en el próximo video con más recetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!